¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mazos más originales y chulos que ya hemos traído aquí al canal en otra ocasión, hace ya mucho tiempo, que es de Chandra, el mazo tribal que no lo he dicho, pero ya lo trajimos hace tiempo. Lo que pasa es que con la nueva Chandra que acaba de salir en un compromiso escarlata, creo que pegó un salto de calidad bastante grande. Era un M&D que antiguamente lo hacíamos en plan chiste, las otras Chandras que había eran un poquillo mediocres, pero bueno, se podían jugar, había una Chandra de coste 3, otra de coste 4, pero es que ahora con esta nueva Chandra, que la verdad es que funciona muy bien y hace algo muy importante en este mazo, que es Rampear, ha merecido la pena retomar este mazo. Además, como es un mazo de histórico y ahora mismo en histórico no hay muchos mazos de combo, que es tu mayor enemigo, es tu némesis los mazos de combo, pues el mazo la verdad es que se desenvolve bastante bien. Va bien contra los mazos de criaturas porque tiene mucho removal, va bien contra los mazos midrange porque te dan tiempo, y va bien contra los mazos de control porque cada una de tus Chandras o cada una de tus Planes Walkers, ahora hablaremos de ello, es una win condition en toda regla porque te va a dar tiempo suficiente a explotarlos. Entonces, bueno, ya digo, la nueva Chandra, da mana y hace dañitos, da ventaja de cartas y bueno, la definitiva es definitiva como solemos decir, aunque no se llamen definitivas estas habilidades, la habilidad del menos mucho, solemos llamarla definitiva, lo es, lo es, esta habilidad cuando la castees, o sea, cuando la actives, seguramente ganes la partida. A esta Chandra le acompañan las mejores Chandras de la historia, que son seguramente la mejor de todas la Chandra Aurora de la Rebeldía, al menos de Magic Arena, quiero decir, y del estándar reciente sobre todo, muy buena porque, lo mismo, ventaja de cartas, daños, mana, como veis, cuesta más, cuesta 4 en lugar de 3 y entra con 4 en lugar de 3 contadores de la edad, pero hace más o menos lo mismo, ¿no? Con un poquito más de calidad, por eso cuesta más mana, claro, lógicamente, el menos 3 hace mucho daño a una criatura, lo cual es suficiente para matar la mayoría de las criaturas del formato, y lo mismo, el menos 7, pues es bastante definitivo, la definitiva es bastante definitiva. Y la otra, la otra Chandra que llevamos, es la Chandra El Infierno Despertado, de la cual llevamos 4 copias, que, bueno, no se jugó mucho en su estándar, es una carta que, bueno, algo de juego ha visto, pero muy escasito, una copia, dos copias en algún mazo, casi un poco meme también esta carta, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues, potente, potente, la verdad es que lo es. Como decía, es de un costo muy alto, una ventaja, no puede ser contrarrestada, así que muchos mazos de control se ven en un problema con ella. Hace daños permanentes todos los turnos, aunque a ella la maten, con su habilidad del más 2, el emblema que deja, ¿no? El menos 3 te mata, básicamente, igual a una mesa, ¿no? Mata a esos mazos de elfos, de criaturas pequeñas en general, ¿no? Y luego el menos X, pues puede matar prácticamente cualquier criatura a la que te vayas a enfrentar en el formato. Como el mazo lleva estas 3 chandras, que son, sobre todo esta de coste alto, llevan mucha aceleración de maná. Esa aceleración de maná viene de Hacerse Rico, que es una carta maravillosa que salió en Jumpstart de Horizontes de Histórico. Una carta súper chula, es como una especie de Mox, Solrin... Bueno, no sé, realmente no hay nada parecido a esta carta, pero bueno, te va a acelerar el maná en el mazo, muy chula, muy chula. Luego tenemos la Piedra Mental, igual una carta que se lleva jugando desde que salió en Viento Ligero. Me acuerdo que mi primer mazo de Magic llevaba Piedra Mental, ahí os lo dejo, año 96 o 97 sería aquella época, ¿no? O sea, hace ya muchos, muchos años, pues llevaba Piedra Mental en mi primer mazo. Al principio no era una carta valorada porque al principio el rampeo no era importante, el tema de la generación extra de maná o no era importante o no se valoraba como se valoraba hoy en día. Quizás yo creo también por el formato o por las cartas que se editan hoy en día, que antes no había cartas así buenas de costes 6 u 8, las había, pero eran más bien malas, ¿no? La Piedra Mental hoy en día creo que es mejor que en su momento. Y luego Azaña en Ferrorisco, que te permite jugarte incluso tercer turno esta Chandra del Infierno Despertado y ya que llevas tantísimo, tantísimo rampeo, tantísima aceleración de maná, pues ya metes Ugin, ¿vale? Ya sé que el mazo es un mono Chandra, pero como no hay una Chandra de coste así 7 u 8 o lo que sea, pues bueno, pues metemos Ugin, que no es una Chandra, pero es brutal, es el mejor, bueno, no es el mejor, pero es el más poderoso seguramente de los Planeswalkers que tenemos en Magica Arena. Luego, para defenderte únicamente llevas, bueno, para defenderte ya ves que todas las Chandras, el Ugin, todo te defiende realmente, pero las cartas defensivas que no son Planeswalkers son sencillamente triunfo de Chandra, pues porque hace 3 a cualquier criatura o Planeswalker, a la velocidad instantánea, por solo 2 de maná, pero si ya tienes una Chandra en juego, lo cual es probable hace 5, así que hay que valorarla, es una buena carta para este mazo. Y luego Colora de los Dioses, que es crucial en este formato, el hecho de exiliar todas las criaturas que mueren con este hechizo, la pone ya por las nubes a esta carta, aparte de que es una ira de Dios roja por solo 3 de maná, entre comillas la ira de Dios, porque no mata todo, pero mata todo lo que aguante 3 o menos, que es la mayoría de las criaturas que te van a jugar, sobre todo al principio de la partida, y además que las exilie, la hace súper importante. Luego el mazo lleva temática nevada para llevar refugios anónimos como win condition alternativa, aunque realmente casi cada Planeswalker que tienes puede ganar la partida por sí mismo, obviamente los refugios anónimos van a ayudar en esta tarea, y las 4 almenaras interplanares que te permiten ganar algunas vidillas extras que son muy importantes contra mazos agresivos. Se podría meter algún otro tipo de tierra, por ejemplo las tierras estas que son desiertos, que las puedes sacrificar para que el rival reciba 2 daños, se podría meter, pero ya entras en el tema de meter más tierras sin coloras no te conviene, porque tienes un hechizo que cuesta triple rojo, y muchos de ellos cuestan doble rojo, como podéis ver, el tema de pagar vidas extra con algunas tierras tampoco te va a interesar, entonces bueno, al final la verdad es que el mazo no es mío, obviamente no lo he creado yo, cuando algún mazo es más una creación mía o un desarrollo mío pues lo suelo comentar, pero la mayoría de las veces pues no, son mazos que son copiados, este lo vi por ahí por Twitter por alguien que estaba jugándolo en mítico, y yo lo estoy jugando en mítico y con buenos resultados. Vamos a ver si se nos da bien, porque tiene algunos pairings muy malos, los mazos de combo te humillan totalmente, las Iseth Fenix me ganan, yo pensaba que iba a ir súper bien con Iseth Fenix por la cloridad de los dioses, pero no ganas solamente con los Fenix, el mazo de Fenix ya no es tan plano como antes de, venga te juego Fenix y ya te gano con ellos, no, no, a veces llevo muchas otras criaturas que son muy molestas, y casi con cada una de ellas te plantean un problema muy grande, pero vamos contra, yo que sé, Goblins le puedes ganar, con Goblins está el 50%, a Elfort le ganas siempre, a los mazos blancos de ganar vidas les ganas siempre, a casi cualquier mazo agro, a Goblins estás al 50%, como digo, les ganas, ¿vale? O sea, el mazo sobre todo es muy divertido, es original, le digo, no prometo aquí jugar tres partidas y ganar las tres partidas, pero prometo que vamos al menos a ver cosas chulas, a ver, puede que tenga más mala suerte y no salga nada, le digo, hacer un Ugin de cuarto turno, o Chandra de coste 6 de tercer turno, son cosas que se pueden ver en este mazo, y molan bastante, se puede hacer Chandra incluso de tercer turno, porque tienes la que pone ficha de tesoro, el conjuro ese que pone ficha de tesoro, y luego tienes también la piedra mental, entonces una salida idílica, y bueno, y la hazaña en Ferrorisco, una salida idílica que permitiría hacer esa Chandra de tercer turno, lo cual sería súper bonito, un Clinch Walker de coste 6 en el tercer turno. Últimamente, Magic Arena me está dando problemas de conexión en las partidas, ¿veis? Llevamos ya más de 30 segundos esperando y aún no lo he encontrado, voy a cancelar y voy a volver a iniciar partida, porque a veces se queda ahí adeternum, esperando el, haciéndonos perder el tiempo, Magic Arena, como podéis ver, tiene problemas de servidor, a ver, al fin y al cabo tampoco afecta a la experiencia durante la partida en sí, al menos a mí no me está afectando en ese sentido, pero sí a la hora de empezar a jugar una partida que muchas veces no te encuentra rival, se queda ahí como en stand-by, a veces después de dos minutos esperando te pone empate, ¿no? Entra en la partida y pone, ¡oh, empate! A ver, ya esta vez sí que ha funcionado, podemos jugar, y bueno, pues ya veis, estamos en el Mítico, ya en el Mítico bajo, pero bueno, porque una vez que yo llego a Mítico, aún os lo dije, ¿no? Además os dije, bueno, antes ayer estaba en Platino, ayer en Diamante, y hoy en Mítico, si es que en cuanto te pones un poquito, uff, me la voy a quedar, solo dos tierras y hechizos altos, pero bueno, tenemos aceleración, aceleración y defensa. Chao, acabamos de perder el Hacerse Rico, supongo que nos quitará esa carta. Si me quita a Colora de los Dioses, también mala señal, porque significa que lleva un mazo muy agresivo de criaturas pequeñas, y habremos perdido la defensa contra ellas. Uy, efectivamente, nos quita el Hacerse Rico, ojo, nos hemos robado otro, qué suerte, y ojo, que se pueden jugar desde el cementerio, que tienen retrospectiva, o sea, este Hacerse Rico, como digo, es muy chulo. Joder, ahora confiscar pensamientos, y nos quita una de las dos Chandras. Nos hemos robado otro Hacerse Rico, madre mía. También no es bueno, porque a ver, en el fondo, entre que el rival me ha quitado dos cartas, y que yo ya me he quitado otras dos cartas de la mano, para poner algo que no hace nada, sí, da maná, pero ya sabéis a qué me refiero, que no gana partidas. Bueno, pues, si nos contrarresta esto, creo que no me, no sé si arriesgarme, es que si nos contrarresta esto, perdemos la ficha de tesoro, es que tiene que contar, es que es una azul negra, que se ha quedado enderezada, vamos a, vamos a poner otra ficha de tesoro, voy a intentar jugar la Chandra, porque la Chandra no la puede contrarrestar, entonces, no puede ser contrarrestada, y al menos, como mínimo, ya entra, le pones, el emblema, y es una cosa que ya te has quitado en medio para siempre, vale, aquí tenemos que sacrificar dos fichas de tesoro, pero al menos, sabéis que no va a ser en balde, que no va a quedar en saco roto, no va a caer en saco roto, así que ya tiene un emblema, ya va a recibir un daño para el resto de los turnos de la partida, a partir de este punto, y a ver, supongo que va a tener algo para matar la Chandra, muchos de los anticripturas de hoy en día, destruyen planes workers, sí, sí, así ha sido, no ha durado mucho, ¿llevará con un tercer rival? Bueno, no sé, porque si robamos un Uging, hemos robado demasiadas tierras, ¿sabéis que nos habría venido bien? Robar algún refugio anónimo, para poder atacar ya con esas tierras, e ir haciendo daño de forma constante, bueno, pues mala suerte hemos tenido, porque el primer embarajamiento, nos ha dado una Dimir de control, pues de esto, asquerosilla, que va a intentar alargar y alargar, y alargar la partida, y llevarla a un punto en el que nosotros no podamos hacer nada, vale, deja una carta arriba, la otra en el bottom, si no lleva hechizos de ganar vidas, es posible que lleve alguna carta que le permita ganar vidas, vale, ya el refugio anónimo no va a servir de mucho, porque tiene campo de ruina, y bien, vamos a ver cómo se gasta su primer counter en esta Chandra, no le quedan tres cartas en mano, o sea, no le quedan, o sea, no tiene infinito, infinitos recursos, ahora mismo, sí que es cierto, ahí está un disipar, lo exilia, no importa, y nada más, pues así nos quedamos, al menos este turno, no adivina con el castillo, y, uh, sí que sirve de algo que vayan las cosas al cementerio, las puede exiliar, esto sí que es ventaja de cartas, y quizás, bueno, ganar vidas, no creo que vaya a ganar vidas con esto, porque solamente es cuando exilia criaturas, y yo no tengo criaturas, y tiene pinta, de que nuestro rival tampoco lleva criaturas, a ver si llevamos la chispa para matar este 3-3, es otra cosa que me preocupa, no demasiado, nos exila las dos cartas del cementerio, piedra mental, seguramente, yo, no tiene counters, si tuviese counter en mano, no se habría girado así, ahora loco, vamos a robar, directamente, a ver si nos queda una chandrita por aquí, buena, pues no, otra tierra, vamos, vamos muy bien, vamos muy bien, es lo que tiene este mazo, también claro, si llevas tantísimo generador de mana, que es que lleva muchísimo generador de mana, al final te encuentras en a veces en situaciones en las cuales solo tienes mana, vale, refugio anónimo, no sirve de mucho, porque tiene el campo de reuna que nos lo va a matar, pero bueno, lo activaremos, intentaremos bloquear a su tierra, y supongo que en respuesta nos lo matará, y a ver, es la primera vez que veo jugar el tomo del infinito, vale, ¿qué carta le ha salido? ah, no lo sabemos, ¿no? le puede salir con el tomo del infinito, le puede salir, espadas en guadañas, ludo de la esperanza, reflexionar, o descarga de fuerza, o ritual siniestro, o coacción, ah, eran tantas cartas, eran 6, creo que son 6, está guay que al clicar con el botón derecho, te las van diciendo todas, o relámpagos, 7, o asalto de troposcópico, crecimiento gigante en niebla, eran tantas, no recordaba que fuesen tantas cartas las que podían salir con el tomo del infinito, es que no me da tiempo el rival a mirarlas todas, niebla, espadas en guadañas, vale, sí, son más 8, ¿no? sí, ah, sí, lo ponen aquí, son 10, conjura una de entre 10, que aprenda, o sea, que haga la aventura del deseo, vale, Jace, joder, qué pena de primera partida, que realmente yo creo que se ha girado esto, que podríamos haber hecho más cositas, pero solamente hemos robado solo, es que literalmente hemos robado prácticamente solo tierras, a ver si no tiene un removal, y nos deja hacerle 4 daños extras, nada, sí que lo tiene, pues nada, nos la mató, bueno, esperemos que al menos, si robamos algún día una carta, que haga algo, que no sea una tierra, quiero decir, o que no genere maná, al menos que no tenga un contrachito, ¿no? para contraestarla, porque 12 turnos no creo que vaya a durar la partida, para que matemos con el emblema de esta chandra, ya es mala suerte, la primera partida, que nos ha tocado aquí esperar siglos, esperar siglos, quiero decir a que el rival nos gane, ¿no? porque como estáis viendo, esto no es muy buena carta, es la primera vez que la veo jugar, pero claro, tampoco es tan mala en un mazo como el suyo, ¿no? y ya le está dando una ventaja de cartas, que es totalmente absurda, ¿no? totalmente abusiva, y ojo que al final, a nosotros nos quedan en principio, 6 turnos de vida, ¿vale? con la colmena del ojo tirano va pegando ahí, de 3 en 3, bueno, y ahora tiene el salón de los, el salón de los gigantes de las tormentas, que es peor todavía, nos vamos en el tiempo de chandra, que tampoco es la mejor carta, que podíamos esperar, sigo conjurando, creo que sería más inteligente que nos rindiésemos, voy a rendirme, ¿vale? ¿sabéis por qué? para no perder más tiempo en esta partida, porque yo creo que aún nos podríamos tirar otros 8 turnos perfectamente, 10 minutillos de vídeo para no ver nada, ¿no? así que bueno, concedemos, le damos la victoria al rival, ya digo que, nosotros haciendo de uno en uno los daños, no le íbamos a ganar en la vida, es que solamente hemos robado, es que yo que sé, si hemos robado 15 cartas, han sido 12 generadores de maná, ¿no? y lo otro, removals contra un mazo que no lleva ni siquiera a criaturas, en principio es un emparajamiento bueno, ¿vale? ese tipo de mazos de control sueles ganar, lo que pasa es que entre que hemos robado solo tierras, y que el rival nos ha quitado la mano a un par de amenazas que teníamos, pues no hemos podido hacer mucho, ¿no? también nos ha matado rápidamente la amenaza que teníamos, ¿no? vale, seguimos nosotros otra vez lo de antes, pues un poco tienes la aceleración de maná, o sea, otra vez tenemos una mano de 6 tierras y un hechizo, no llevamos tantos generadores de maná, es mala suerte, realmente es este, estos bad bits, estos golpes de mala suerte que tienes a veces cuando te pones a grabar un vídeo para YouTube, y a mí no me gusta hacer trampa, ya sabéis que no, no voy a esconderos en la realidad de los mazos, ¿qué es esto? que estamos en Rankage, podemos hacer esta chandra y matar la rata, vamos a hacer esta chandra y matamos la rata, podríamos haber hecho el más uno de dhármana y poner otra piedra mental en mesa, pero creo que es un mazo de ratas, entonces si matas todas las ratas, las ratas no te pueden matar a ti, esa es mi idea, ese es mi plan, a ver si hacemos esto, hacemos esto, que nos da un mana extra, podríamos haber hecho el, nada, pero yo creo que sacar el mana rojo nos llega, la verdad es que si hacemos eso no, es que nos llega para hacer todo, claro, pues nada, un par de dañitos para él supongo, perfecto, una tierra, así que le hacemos el daño y listo, arreglado, vale, esperemos que no le dé demasiada ventaja, demasiada ventaja de cartas, el cuerno de aumento ha fallado, la primera, anda, se lleva rata de la horda, fijaos lo que tenemos en mano, se va a rendir seguramente, seguramente, el rival se va a rendir, voy a hacer primero esto, por si saliese una carta útil, para aprovecharla, no lo voy a hacer, ¿por qué? porque tenemos la cloridad de los dioses, le matamos todo y listo, y como digo, aquí es posible que el rival se rinde incluso, voy a aprovechar el mana que nos da esta chandra, para sacrificar y robar una carta, una tierra, como no habíamos jugado tierra de turno, me quedo enderezado, vale, le quedan 14 de vida, hacemos 3 daños por turno con esto, obviamente no es suficiente, pero también es verdad que, bueno, le hemos matado, le hemos matado bastantes cosas, como veis, muy importante la cloridad de los dioses, una carta muy buena, de gran calidad, fijaos que esto da mana, esto da mana, o sea, me puedo permitir sacrificar las piedras mentales, en busca de mandanguita, tenemos ascendente de orisco en la mana también, y ahora un ugin que podemos jugar, incluso si queremos, dos ugins de hecho, si queréis, nada, yo creo que, sacamos mana de ahí, podríamos sacar mana también de aquí, sacar mana también de ahí, si tenemos 5 y 3, 8 directamente para hacer ugin, y con el ugin le vamos a, le voy a matar la rata, y aquí es cuando el rival se rinde, o sea, tenemos triple planeswalker, chandra de coste 3, chandra de coste 4, y tenemos también ugin ya en mesa, le quedan 10 de vida, de hecho somos letales, no, 3 y 3, 6, en principio, bueno, sí, si hacemos otro ugin, 3 y 3, 6 y 3, 9, estaríamos al borde de matarle, solamente con el daño de los planeswalkers, el rival se resiste, pero me imagino que es consciente, es consciente que podíamos hacer el menos 2 del ugin, exiliarle todas las criaturas que tenía en mesa, y limpiar, vamos, o sea, barrer completamente la mesa, bueno, este rival no cuenta, vale, la gente mítica, a ver, hay de todo el mítico, hay gente que está en el 90 o 95 o 99%, haciendo el tonto, jugando mazos de ratas, y hay gente que está jugando mazos competitivos, intentando subir al top 1200, o sea, te encuentras de todo, en esta ocasión, pues era uno de esos jugadores que está haciendo el tonto, que para, para que juegas eso en ranked, si sabes que no vas a ganar ninguna, Jógalo en partida amistosa, que a lo mejor te toque otro mazo de ratas de rival, y puedes ganar, ¿no? Porque el mazo de chandras, aunque no es un tier 1, yo diría que no es un tier 2, sí que es un mazo que gana bastantes partidas, y que le planta cara a muchos de los mazos del formato, ya sé que la primera partida nos ha pegado un buen repasillo, tenemos que tener un poquito mala suerte, y en esta segunda, imaginad que en lugar de ser un mazo de ratas, hubieses un mazo de criaturas decente, habríamos podido responder a sus amenazas más o menos, también con lo que hemos ido robando, me refiero, pues yo que sé, la típica de elfos, la típica blanca de ganar vidas, o de ángeles con verde para compañía reunida, la compañía reunida es un problema para este mazo, lógicamente, porque te la tiran al final del turno, a velocidad instantáneo, te meten dos criaturas en mesa, y no te esperabas y te pueden fundir, ¿qué está pasando con Magic Arena? Voy a volver a cancelar, perdóname por estas cosas, a lo mejor hasta me pongo a editar el vídeo, para cortar esos fragmentos muertos, pero bueno, así también suelto un poco de chachar, total, llevamos 19 minutos de vídeo nada más, o sea que no, tampoco es para tanto, y llevamos ya dos partidas jugadas, vamos a por la tercera, a ver si nos sale un mazo de metajuego, y aunque ganemos o perdamos, no importa, aunque no consigamos la victoria, que plantemos cara por lo menos, y veamos un poco de desarrollo de partida, en esta partida anterior, la verdad es que hemos conseguido, más o menos, jugar todo lo que queríamos, uff, me la voy a quedar, pero coste 6, coste 8, lo que pasa es que tenemos dos costes, para acelerarnos, y hacer el menos 3 de chandra, por si el mazo de rival es de criaturas, y si es de control, también es bueno, vamos a ver que es lo que nos robamos, bueno la piedra mental va a venir seguro, eso creo que no hay duda, vale, blanca verde, blanca verde seguramente de compañía reunida, puede ser de humanos, puede ser de ángeles, de ganar vidas sin más, se están poniendo muy de moda los mazos de ganar vidas, con el nuevo bicho que ha salido que crece, cuando ganas vidas, ahí está, me extraña que no lo haya hecho, de primer turno, ¿será que le acaba de top dequear, o que no quería perder dos vidas, con el jardín del templo, y quería tenerlo en el mes, no sé, nunca lo sabremos, la buena noticia, la buena noticia es que ahora viene Chandra, hacemos el menos tres, matamos todos los bichos, bueno todos, los dos bichos que hay, pero vamos, sigue siendo un buen dos por uno, como podéis ver, piedra mental de segundo, piedra mental de tercero, Chandra de cuarto, es buena salida, y además este Ugin, tocará mesa eventualmente, voy a hacer Chandra, ya sé que tenemos también Cólera de los dioses, pero prefiero gastar los seis manas disponibles, que tenemos ahora mismo en mesa, y tener ya un permanente muy potente en mesa, que hacer esto y no tener nada, veis ahí las compañías reunidas, a ver si no sale una muy buena, porque yo que sé, si serán dos ángeles, dos valquirias, por ejemplo, vale, un Elliot y una protectora, es posible que el rival, es posible que lleve el mazo de combo, con la ardillita, es posible, por lo que probablemente, nos merezca la pena matar esta protectora de almas, para no correr riesgos innecesarios, fijaos que el siguiente turno entra Ugin, y con el Ugin barremos el combo de las ardillas, voy a hacerlo, le voy a hacer un dañito a esa protectora de almas, porque con estas tres cartas, te hace el combo de las ardillitas, y te pone infinitas ardillas en mesa, y te crea un infinito infinito, que con el Ugin podríamos matar, pero tenemos siete manás, y nos falta el octavo, no quiero correr el riesgo, vale, pero la de las alas, no es problema, a ver si robásemos tierra, si no robamos tierra, doble, pero la de las alas, esperemos que no vengan ángeles después, oiga, que gana, maldita sea, no contaba yo con eso, no contaba con doble hechizo de doble blanco, claro, no he caído, en que tiene cinco de devoción, vale, tierra, Ugin, y el rival se rinde, tierra, venga, dame la tierra, vale, gracias, la partida anterior me dio 400 tierras, que menos que ahora me dé al menos una, ¿no? cuando se la pido, hacemos el menos tres, barremos mesa, y aquí es cuando el rival, ups, casi lo dio al dos, y aquí es cuando el rival decide rendirse, porque ya no puede hacer nada, y si nos puede matar el Ugin de alguna manera, tenemos otro Ugin, y una colorada de los 10 es para matar bichillos pequeños, aquí es cuando se rinde, venga, ah, bueno, tiene la cueva del dragón, si juega tierra, porque cuesta cinco activarla, muy costosa de activar, bien well played, ¿cómo sabía que iba a hacer eso? no es la primera vez que maten eso, es que cuesta demasiado esa tierra, la tierra blanca no es muy buena, casi no se juega, y creo que es de las peores tierras, porque cuesta demasiado activarla, cuesta cinco, la roja y la negra, cuestan cuatro, la azul cuesta seis, pero es que la azul es muy potente, es un 7-7 para antimaleficio, bueno, antimaleficio no es, es antimaleficio, creo que es antimaleficio, o es la otra, la de, solo para el rival, bueno, pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que el mazo os guste, que os mole, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. ¡Gracias!